cardiólogo, director del Hospital de Ituzengol. Doctor Burgos, ¿cómo le va? María Mercedes y Horacio, los saludamos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, doctor Burgos, usted atendió al ingeniero Fabián Ríos. Así es, yo estuve a cargo de la reanimación cardiopulmonar avanzada que se realizó en el Hospital de Ituzengol cuando ingresó. Doctor Burgos, cuéntenme una cosa. ¿Es real que se lo intentó reanimar por más de 40 minutos? Es así. Nosotros recibimos un llamado al 107 de emergencia, a las 17.30 aproximadamente. El ingeniero Fabián Ríos estaba en ese momento realizando actividad deportiva. Estaba en una cancha de pad, ¿de verdad? Exactamente, estaba jugando al padel. Y en ese momento, según los testigos, estaban con él, tuvo esa descompensación, cayó pulminado al piso. Y en el lugar estaba también un médico de la entidad binacional Yacyretá, que al detectar que no tenía pulso, realiza el llamado a la emergencia y comienza con las maniobras de... De RCP se tiene, claro. Exactamente. Nosotros estamos ubicados a 400 metros aproximadamente del club. Del club. Donde se encontraba realizando la actividad deportiva. Acudimos rápidamente con la ambulancia. Pudimos trasladarlo al shock room que tenemos en el hospital de Ituzengol. Y bueno, yo estaba a cargo de lo que fue la reanimación, que en total fueron más de 45 minutos de reanimación que se intentó... ¿En ningún momento usted volvió? No. Entró en paro cardiorrespiratorio al hospital. No tenía pulso, no tenía actividad eléctrica del corazón, lo que nosotros llamamos como asistolia. Sí. Y a pesar de seguir los protocolos con drogas inotrópicas, con lo que es la asistencia ventilatoria y circulatoria, en ningún momento pudimos obtener ningún indicio de latido, de pulso. Obviamente se siguieron con los protocolos y se siguió con la reanimación por todo ese tiempo. Y bueno, llegado el momento, se declara el óbito. Doctor, ¿presentaba algún antecedente? ¿Algún inconveniente de salud? Es la verdad que nunca tuvo ningún ingreso al hospital de Ituzengol. Ninguna consulta con los médicos del hospital de Ituzengol. Datos que pudimos recabar tienen que ver con charlas que tuvimos con los médicos de la entidad nacional de Asileta. No tenía antecedentes cardiovasculares de importancia. Aparentemente sí tenía algún antecedente oncológico, por lo que nos comentaban los médicos de Ituzengol. Perdón, perdón. El antecedente oncológico de Fabián, que si bien estaba controlado y todo esto, ¿pudo haber detonado en esto? Las causas de un paro cardiorespiratorio pueden ser múltiples. Obviamente que eso, a ver, el estado del antecedente oncológico pudo haber hecho que el paciente tenga un estado pro-coagulable, diríamos que es un estado en el cual el organismo tiende a formar trombos en distintas partes del organismo y esto pudo haber tapado alguna arteria principal, por ejemplo, del pulmón, lo que nosotros conocemos como un trombon, el pulmón, que suele comportarse también de esta manera y generar el paro cardiorespiratorio, pero bueno, es aventurarme ya a ser un diagnóstico. Claro, por supuesto, que en este momento. Ahí le pregunto, el palde es un deporte, porque ayer me decían que cuando él estaba jugando al palde, que jugaba hace relativamente poco tiempo, si bien hacía, dice que andaba en bicicleta por Ituzaingó todas las tardes, lo que cayó cuando cae jugando al palde, dice que fue como que se desplomó, fue un golpe importante cuando cae. ¿Se desploma? Sí, aparentemente sí, por lo que nos cuentan los testigos y aparte porque ingresa también con un traumatismo en el cráneo, producto de la caída, de la caída exactamente desde su altura y bueno, ya desde el primer momento cuando lo asisten detectan que no tenía pulso, así que desde ese momento el paciente ya estaba en paro cardiorespiratorio y más allá de que las maniobras de RSP fueron precoces, nunca pudimos obtener el resultado esperado. Y el palde es un deporte fuerte, ¿no? Duro. A ver, en esto hay que ser claros, o sea, la actividad física está dentro de lo que se enmarca dentro de una vida saludable, cuando uno lo haga de manera responsable, es importante recalcar en estos momentos justamente que los chequeos son verdaderamente cruciales para realizar una actividad deportiva segura y eso tiene que ver con chequeos que se realizan con su médico de cabecera, con los cardiólogos, los estudios cardiovasculares son muy importantes para poder detectar algunas anormalidades que muchas veces uno no tiene conocimiento y bueno, se puede detectar a tiempo y tratarlas. Entonces, cualquier actividad física incluye un potencial riesgo en aquellos pacientes que tienen alguna afección, por ejemplo, cardíaca. Entonces, no porque sea el pádel hay que tenerle miedo a jugar al pádel. Claro, claro. La verdad es que realizar actividad física siempre es importante, es beneficioso para la salud, pero siempre hacerlo de manera responsable. Bueno, pero Fabián ya tenía, si viene a un hombre joven, los 58 años de Fabián, porque hay mucha gente, recién me decía, hay mucha gente que tiene 50 y pico, 60 años y se van a hacer deporte. Sí, pero eso no... A ver, uno puede considerar como factor incidente el tabaquismo, que era uno de los aspectos que sí sostenía Fabián. Y le consulto, doctor, si esto también se tuvo en cuenta. Sí, por supuesto, el tabaquismo es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares. Entonces, uno siempre está recomendando a los pacientes tratar de disminuir o, por supuesto, dejar el hábito tabáquico. Eso también influye en todo lo que tiene que ver con el proceso aterosclerótico, que tiene que ver con que las arterias se van llenando de grasa, y se van tapando tanto las arterias del corazón como las arterias del cerebro, como las arterias del riñón. Y entonces, es importante siempre bogar porque la gente deje de fumar. Pero como te decía, la actividad física siempre es buena, es saludable. Claro. Hay que practicarlo a todas las edades, pero siempre con una responsabilidad de hacerse los chequeos antes. Bien. ¿Con quién estaba? ¿Estaba acompañado por alguien, Fabián, cuando se llega al hospital? Los compañeros de Padel. Sí. Entre esos había un médico de la entidad binacional de Asireta, y después se acercaron los familiares. Bien. Doctor Carlos Burgos, muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga usted un buen día. El doctor Carlos Burgos es médico cardiólogo, director del hospital de Ituzangó, donde durante 45 minutos se le hizo todo tipo de reanimación, y no presentó en ningún momento ni un tipo de reacción para ver la vida, ¿no? Y falleció entonces ayer a las seis menos cuarto, parece que fue el hecho, ¿no? Ah, chiu. Chiu. Chiu.